Casas G, acuerdos inmobiliarios. ¿Querés vender tu propiedad? Somos tu mejor opción. Tasación a valor de mercado, publicación y venta asegurada. Seguinos en nuestras redes. Arroba Casas G Ventas. Visita nuestra web www.casasg.com.uy Comunicate ya al 099-664-878. 099-750-859. Casas G, sponsor oficial de Tu Nuevo Hogar. Aprendimos a quererte, por tu tacto y tu cintura, tu sintax y tu dulzura, tu cariño por el frente. A vos, querida Graciela, abogada y senadora. ¿Y qué más? ¿Qué más? Escribana y profesora. ¿Y algo más? Y hasta vicepresidenta. Vicepresidente. Ella fue la más votada de la lista más votada del rejunte más votado. Coalición se llama. Increíble resultado. Y así llegó hasta su banca. Y aunque nadie se la banca, la Grace tiene flor de coche. ¿A quién le importa? Y tuitea por la noche. Eso me encanta. Tuitea de su vicio, tuitea contenta. Tuitea a las 10 y a las 4.40. Tuitea de noche y aprieta los dientes. Pa' mí está tomando la del presidente. Perdón, perdón. Este cuplé está orquestado por el Frente Amplio. Todo el carnaval está orquestado por el Frente Amplio. Yo los conozco muy bien a ustedes. Ustedes son los que le cantan la retirada a Tabaré Vázquez. No, esos son los diablos verdes, Graciela. Ah, ustedes son los que le cantan la retirada a cualquier cagada, ¿cierto? Ya me acordé. Yo voy a pedir respeto porque a mí no se me respeta. Las vestuaristas de este conjunto no me respetaron. Toda la ropa me quedó chica porque no me tomaron las medidas. Porque como el presidente dijo que no tomar medidas es tomar medidas, me quedó como el culo al vestuario. Tengan cuidado con lo que van a cantar ustedes, ¿eh? Infiltrados, tupamaros, pichones del Boca Andrade. Hay cosas que el Boca Andrade no podrá entenderlas nunca. A Graciela no le hables como un obrero de Zunca. No te comas malas ese papá porque de persona pobre. Y si te comen la H da igual porque ya ni la conoce. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver, se escribe con H, con H en el verbo abrir. Ah, pero usted es profesora y idioma español también. No, pero es como si no fué si era ese. Voy a hacer una auditoría porque a mí me encantan las auditorías, me excitan las auditorías. A mí me gusta perseguir, preguntar, como hice con la profesora Mabel Abril. No, es Mabel, mayo. Mayo, abril, septiembre, todos frente a amplistas. Voy a pedir, por favor, que pasen para acá adelante las tres personas que se están escondiendo atrás del coro, si son tan amables. Sí, por favor, por acá chiquilines, avancen un poquito más, muchas gracias. Vamos a hacer una auditoría a la cuerda de tambores de queso dambo. ¡No, no, no! Usted, ¿a qué dale con todos sus padres que era platillera? ¿Usted en su casa lava los platos? ¿Es verdad que a usted le dieron los platillos porque canta como el culo? Usted, cuando su señora estaba embarazada, ¿le tocaba el bombo? ¿Usted cuando elige un bombo, elige un bombo que quepa en la valija del auto? ¿O cuando elige un auto, elige un auto en cuya valija quepa un bombo? Hay que fijarse en esas cosas. ¿Usted tiene la culpa de que haya llovido tantos días? Porque a mí me dijeron que el bombo controla el tiempo. ¿Usted me puede decir si el redoblante es más rico que el bombo? Porque el bombo tiene un palo y el redoblante dos. ¿Ustedes tres siempre tocan con esa cara de culo? ¿Qué me están haciendo, un palo? ¡Luis, Luis! ¡Hay gente de FENAPES acá! ¡Hay gente de FENAPES! ¡Está lleno de profesores! ¡Sí! ¡Para! Todo carnaval está lleno de profesores. Yo conozco muy bien a la gente de carnaval. ¿Saben por qué? Porque yo fundé Daepu. En 1952 yo estaba ahí tomando whisky con todos los viejos. Dos años tenía yo y estaba ahí chupi, 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 chupi. Agarré cuatro crasolas que andaban en la vuelta. Le diseñé el lobo a la Daepu. ¡Precioso me quedó! Porque yo estuve ahí. Estuvo ahí. Nació Sarabia y ella estuvo ahí. Estuvo en la batalla de las piedras. Estuvo cuando se inventó la rueda. En el igual Graciela. Estuvo ahí. Estuvo ahí. Se no durmió Graciela Bianchi. ¿Qué pasó? Y la verdad que no da pena. Pa' vacunarse esa cora. Y le tocó el ante la arena. Antes que Bianchi se despierte. No sabe en dónde vive Glenda. Para que venga y que le avise. Que nunca va a ser presidenta. Que nunca va a ser presidenta. Graciela sigue ahí durmiendo. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo solucionamos eso? Vamos a ver si alguien se anima a despertarla con un beso. Me están llamando. Me están llamando. Voy arrancando. Mi esposa está pariendo. Yo no me animo porque tengo mal aliento. Dale tranquilo. Yo traje unos mentos. Está chispeando y dejé la ropa colgada. No vamos yendo. Tenemos pijama de atrás. Con tapabocas yo capaz que me animaba. Pero no. Me da cosita porque se le cae la bau. No da pa' darle un beso que no es consentido. No, no. La verdad que no. No, no da ni. Obvio que no. Pero lo que pasa es que tenemos que terminar con el espectáculo. ¿Y? ¿Y? ¿Cómo hacemos? Ahí tenés que hacerlo por la murga. Ah, ahí se transforma en un beso consentido. Bueno, voy. Necesito aliento por este momento. ¡Sálaga de acá! ¡Sálaga de acá Tupamara mugrienta! Y ustedes no se rían manga de Tupamaros también. Yo no necesito ningún príncipe que me despierte porque mi único príncipe es Luis Lacalle. Yo fundé todas las cosas que existen en este universo. Yo fundé la luna también. Cuando Neil Armstrong llegó a la luna yo ya había clavado una bandera en la 404. Por eso la luna es blanca. Yo fundé el teatro de verano. Yo soy la madre de Ramón Collayo. Me llevan, pero miren que les quedan tres añitos de aguantarme todavía, ¿eh? Agárrense de lo que puedan. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!